El fiscal general de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, presentó hoy su renuncia ante el Congreso local, argumentando que ha sido requerido a colaborar en otras responsabilidades. A través de un oficio recibido a las 9.30 horas de este viernes 24 de abril de 2017, Carrillo Ruiz presenta esta renuncia con efectos inmediatos al cargo de fiscal general del Estado. Cabe mencionar que desde hace varias semanas se había difundido a través de las redes sociales dicha renuncia como meras especulaciones, inclusive el propio fiscal desmintió dichos señalamientos. Sin embargo, se dice extraoficialmente que Carrillo Ruiz fue relegado de sus funciones, además de haber sido señalado de incompetencia en las investigaciones que a su dependencia correspondían. Ahora, la 63ª legislatura local tendrá que nombrar al nuevo fiscal a propuesta del gobernador del Estado. Carrillo Ruiz fue subprocurador de combate al crimen organizado en la administración de Gavino Cue Montiagudo y también se desempeñó como agente del Ministerio Público Especializado. Asumió el cargo de fiscal general del Estado de Oaxaca en agosto de 2015, por lo que apenas habría cumplido 18 meses en el cargo de los 48 que le correspondían. MBM Televisión